Viene el favor con mi. En el que el boli se va a decirte. Hola. Hola, asalá'ma la vena. Tomás. Tomás lo gás. ¿Cómo lo vay? ¿Qué te ha ganado? ¿Puedo? ¿Por dónde te dije nada? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Cuál es el mejor? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.